Fuerza de papá, no sé cuántos corbatos tenés vos. Solo mayores y viudas, solas. Todas de plazuela somos solas, viudas. Todito es bueno, no hay ni uno y acaba la familia. Todo va pasando y lo que va quedando es los recuerdos, nada más. Todos me preguntan, solita no está triste, no tengo tiempo para enchistecerme. Somos loquitas, pobrecitas, nosotros. Yo vivía triste, sumida entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo te vengo a cantar.